Bienvenidos una vez más a Charla de Café Hoy vamos a hablar de algo que estuvo preguntando bastante gente que es sobre Tesla y sobre los anuncios que hicieron en estos últimos días Tesla, una empresa americana que ustedes ya conocen que está en el ápice de lo que es desarrollar autos eléctricos y baterías hizo dos anuncios bastante especiales en estos últimos días por un lado anunció un camión, un semi, totalmente eléctrico es hermoso, súper aerodinámico, promete de todo lo que yo no entiendo es por qué dentro de todas las cifras que estuvieron publicitando dijeron que hacía de 0 a 100 como en 5 segundos o alguna cosa así cosa que es totalmente irrelevante para ese mercado pero bueno, con respecto a eso, lo más importante es lo siguiente el camión promete tener una autonomía de entre unos 800 y 1000 kilómetros y tener un proceso de carga especial para los camiones como un mega cargador algo todavía más rápido y de mayor caudal que los super cargadores de los Tesla que le estaría dando una carga al camión para poder hacer unos 400 kilómetros en más o menos media hora bueno, todo suena maravilloso y hermoso pero ¿qué es lo que va a terminar haciendo que este camión triunfe o pierda? no va a ser el tiempo que pueda hacer de 0 a 100 va a ser lo que le importa a los camioneros y lo que le importa a las empresas dueñas de los camiones que es autonomía y economía o sea, mientras mayor rango pueda tener y menor costo pueda representar le va a ser más interesante a estas empresas un camión hoy en día tiene un rango o una autonomía de entre unos 2.500 y 3.000 kilómetros mientras que este nuevo camión de Tesla que estaba anunciado recién para el 2019-2020 promete un rango de entre 800 y 1000 kilómetros obviamente ahí me van a decir pero no, dijeron que iban a poner estos mega cargadores para poder cargar los camiones mucho más rápido bueno, dijeron que en media hora le ibas a dar 400 kilómetros más hay que ver realmente cuánto tarda en llenar nuevamente estas baterías como para que puedan realmente tener un rango nuevamente de 800 o 1000 kilómetros ¿por qué? porque estas baterías no se cargan de manera lineal estas baterías veloces sino que tiene una forma de cargarse que es progresiva que mientras más poco le falta, más tarda en cargarse Tesla lo que va a tener que hacer es ofrecer alguna forma de cargarlo lo más rápido posible digamos que por alguna razón tarda dos horas habría que ver cómo eso se compara con lo que tarda en repostar un camión para tener de nuevo 2.500 o 3.000 kilómetros de rango y cómo esas dos horas que utilizan para recargar este camión Tesla dos veces o tres veces afecta a los tiempos de entrega de la mercadería de lo que sea que estén llevando eso quedará para que sea evaluado por los camioneros y las empresas de camiones y después algo a tener en cuenta es que Tesla va a tener que tener una red de mega cargadores cada 500, 400 kilómetros para poder ir cargando estos camiones cosa que a nivel inversión va a ser una locura y al final estamos hablando de una empresa que al día de hoy no está generando ganancia en absoluto por más de que sea súper popular, por más de que a todo el mundo le encante no están generando ganancia está creciendo, están desarrollando de todo pero Tesla como empresa hoy no está generando ganancia entonces hay que ver de qué manera termina resolviendo esta problemática ya sea instalando mega cargadores cada 500 kilómetros o instalando centros de suapeo de baterías cada 500 kilómetros o cada 1000 kilómetros o sea lo que me refiero es que venga un equipo especializado y quite las baterías que son baterías de una tonelada y media quite las baterías e instale baterías nuevas recién cargadas para que puedan sin tiempo de espera recorrer otros 1000 kilómetros más hay que ver de qué manera lo resuelven ¿es interesante? sí porque la verdad que todo este tipo de desarrollos son interesantes pero hay un montón de cosas para resolver todavía antes de que nosotros podamos ya verlo como de que sí o sí esto es el futuro y esto va a cambiar la industria para siempre como siempre con estas cosas lo va a terminar determinando el mercado y cuando hablo del mercado en este caso me refiero a los camineros y a las empresas de camiones por otro lado tuvimos un anuncio mucho más interesante que fue el anuncio del nuevo Tesla Roadster básicamente un auto deportivo con el que Tesla promete destruir todos los récords sabidos y por haber de aceleración, de velocidad final, todo por ahora lo que sabemos es que tiene tres motores eléctricos uno atrás y dos adelante, o sea que es de tracción integral que va a llegar a una velocidad final superior a lo que es la velocidad del Koenigseg Aguera RS superior a lo que es la del Bugatti Chiron no se comprometieron en un número específico todavía pero como base dijeron que iba a superar los 250 millones por hora que son 400 kilómetros por hora pero lo más probable es que apunte un número mucho más alto para entrar en esta pequeña pelea que se está armando entre diferentes fabricantes para tener cuál es el auto de producción con mayor velocidad máxima Koenigsegg, Bugatti y un montón de otros fabricantes que están nuevamente en esta emocionante pelea bueno por un lado tienen ese récord que quieren atacar por otro lado tienen otro récord muy interesante dijeron que la aceleración que va a tener este auto va a ser de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundos que es una locura especialmente si tenemos en cuenta que el brutal Tesla P100D está logrando este número en según Tesla 2.5 segundos pero según los test independientes han logrado llevar del P100D de 0 a 100 entre 2.28 segundos y 2.35 segundos que nuevamente es una locura pero bueno 1,9 segundos suena más loco todavía pero no tienen que olvidarse que dentro también de lo que es esta batalla que se armó últimamente de lo que es aceleración de lo que es velocidad final de lo que es cuarto de milla de fabricantes tuvimos también al Dodge Demon el Dodge Demon con su desarrollo de cubiertas que hizo con la gente de Nitto en un auto de tracción trasera de producción logran 0 a 100 en 2.1 segundos en tracción trasera nada más o sea que el Tesla Roadster siendo tracción integral tranquilamente puede lograr 0 a 100 en 1.9 y si nos ponemos muy en exquisitos el Nissan GTR Alpha 16 de Alpha Performance hace un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,63 segundos o sea que el Tesla tranquilamente puede hacerlo en 1,9 cabe destacar obviamente que este Nissan GTR no es un auto de producción sino que es un auto ultra hiper modificado con el paquete más caro de la empresa de estas modificaciones Alpha Performance ahora yo creo que lo más interesante del Tesla Roadster es el precio al que prometen que salga al mercado que sería empezando en 200 mil dólares y estaría compitiendo con autos que son de más de millones de dólares como el Chirón como el Koenigsegagera los nombres de siempre ya en ese calibre pero igual todo el mundo está tan enloquecido con que va a ser el mejor auto va a ser increíble va a superar a todo el mundo pero hay una cosa que la gente no está teniendo en cuenta y que es importantísima y que creo que es lo más importante para todos nosotros que somos apasionados del mundo del deporte motor del motorsport que es el hecho de que no sé si no les llama la atención considerando que Tesla ya estuvo apareciendo en todos lados rompiendo corazones a todo el mundo en el cuarto de milla y haciendo demás estragos no les llama la atención que no haya ningún Tesla que haya hecho un tiempo en el Nürburgring que no haya ningún Tesla que haya roto ningún récord en ninguna pista reconocida bueno ¿por qué es eso? porque no puede hacerlo no puede hacerlo ya se intentó varias veces llevar el actual mejor Tesla que es el P100D al Nürburgring y no puede hacer el circuito ¿por qué? porque es un auto que es tan pesado con tantos sistemas tanto calor genera la batería por generar tanta potencia que se sobrecalienta y deja de andar pueden buscarlo en YouTube si quieren les voy a dejar el link abajo pero el P100D no soporta más de 3 minutos alrededor del Nürburgring una vuelta de un auto de alta performance suele durar 7 minutos entre 7 y 8 minutos bueno el Tesla P100D no llega a ser la mitad de la vuelta del Nürburgring y ya se bloquea entra en modo a prueba de fallos por así decirlo así que creo que el problema más grande para el Tesla Roadster va a ser esto poder ofrecer buena aceleración una gran velocidad final pero sobre todo poder dar una vuelta entera al Nürburgring ese es el real desafío porque al fin y al cabo el P100D tiene una batería de Tesla de 100 kWh para este próximo Tesla Roadster prometieron que iba a tener una batería del doble de capacidad 200 kWh si nosotros vemos lo que es la arquitectura de la gente de Tesla con respecto a todo lo que es el desarrollo de baterías lo que hacen es comparten el mismo paquete de baterías para muchos productos actualmente el Tesla Power Pack 2 sería el producto que más se acerca a capacidad de batería que tendría el Tesla Roadster el problema es ese es que esa batería una batería de 200 kWh hoy en día está pesando solo la batería unos 1500 kilos o sea de este deportivo 1500 kilos de base solo para la batería arriba de eso todo el resto de la mecánica o sea que va a ser un auto muy pesado y si el P100D está teniendo ya problemas para manejar el calor y las temperaturas con una batería con la mitad de la capacidad ¿cómo va a ser Tesla para hacer que un auto con el doble de capacidad de batería con una batería de 1500 kilos pueda manejarse en un circuito sin recalentar y sin entrar a modo de prueba de fallos? bueno este auto está anunciado de cualquier manera para 2019 2020 así que Tesla tiene un par de años para resolver esa problemática no lo dudo que pueden tener una de las mejores aceleraciones y que pueden tener la velocidad final pero la realidad es que lo que realmente haría que sea algo notable es que pueda dar una vuelta al Nevergreen completa para empezar después si quieren hablamos de cada un buen tiempo así que bueno esa es mi visión sobre estos anuncios de Tesla espero que les haya gustado si tienen algún tipo de opinión o algo que quieran comentar déjenlo en los comentarios que yo leo todo y bueno saludos hacia abajo hacia abajo